Hace cinco años comenzó un desafío, una aventura que rueda en forma de pelotas de chapín cada domingo desde hace cinco temporadas. Allí, en nuestra casa, es donde habitan los sueños de un sentimiento que grita mi nombre para recordar lo que fuimos y marcar el camino hacia lo que seremos, llegar al vestuario y sentir temblar los cimientos de casa por latidos que inundan gargantas que cantan con una bufanda, abrazar la camiseta y reinar en el infierno, para seguir luchando contra el tiempo y contra los elementos. Y así alcanzamos un nuevo logro, con el ascenso a categoría nacional. Rememoro todo esto porque la nuestra es una historia peculiar. Ahora que viene lo mejor, quería recordar nuestro pasado para dejar atrás el barro y la tierra y pisar con fuerza la hierba. Pero ahora que me has traído esta tercera, toca mirar al presente y al futuro porque ya estamos aquí. ¡Nasta la granutaside! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¿amos, vamos, vamos bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!